Les traigo el único equipo medio competitivo con dos sinergias completas Y es que aquí estamos viendo a la reina arquera con su equipo al completo Cuatro reales y cuatro tiradores ¿Cómo va a funcionar esto? Tengo mis dudas Pero esto es un reto digno de mención Y es que, bueno, estamos en 2.555 copas Estamos cerquita del top, todavía no muy cerca Pero he dicho, tío, quedan 21 diitas Todavía no hay que pusear fuerte, vamos a probar qué cositas podemos hacer funcionar Así que vamos al modo combat, como suelo decir A propósito, ¿qué os parece el ejército de minis? Que he puesto ahí, lo he decorado un poquito para que digáis Samuel, por favor, tal, tengo que arreglar eso Pero oye, vamos a ponerlo más modo combat todavía ¡Pum! Increíble, esto es Navidad, chavales Bueno, la cosa va a ser muy sencilla Tenemos tres vidas, tres partidas y a ver lo que ocurre Lo bueno, Chicuelos, es lo que acaba de ocurrir Y es que nos ha salido otra reina arquera Cosa que no me esperaba Por supuesto, sí sé lo que nos está jugando Y tú también lo sabes Tú también lo sabes Nos está jugando esa versión traviesa de tiradores en una esquinita Y ya el resto, pues un gigante, dos jinetes Algo que no se tenga que preocupar Entonces, nos gana la primera ronda gracias a la mejora Nada que objetar, el tío ha jugado bien Y le ha salido mejor a primer turno ¿Qué le hacemos llorar? Pues no se llora Aquí hemos venido a llorar, bien llorado Entonces, juego a mi princesa aquí Voy a buscar al Mega Caballero Que de hecho, jugarlo aquí no me parece ni mala opcióncita Y bueno, si me sale la invisibilidad aquí La juego No juego todavía mi mejorita Mira el rival que va un Mega Tranquilo Le da igual la vida Le da igual la destrucción Flipanding in the Nandim Como se suele decir Buah, ese Mega Caballero que le acaba de dar una sorpresa Que flipas Y nos llevamos una segunda rondita Cuidado, el rival está diciendo Este chaval, ¿qué hace con un Mega Caballero? ¿Qué me está jugando? No se espera lo que se viene ahora Entonces, entonces Bicareful, Careful B Una mosquetera puede ser clave Puede ser clave Yo creo que la clave Puede ser Claro, es que no sé lo que tiene mi gente Y hacerle la misma jugada puede ser Puede ser risky de mi parte Entonces Jugar ya los cuatro también puede ser Va, lo voy a jugar Lo voy a jugar Me guardo tres delixir para el siguiente turno El rival ya debería poner todo en la esquina Eso es correcto Fíjate Fíjate cómo me has hecho el doble predict De no ponerlo todo en la esquina También tenemos a un caballero Bastante traviesito Una princesa que lanza su habilidad increíble Madre mía No sé cómo hemos hecho el doble predict Pero lo hemos hecho Bien ¿Cuál es el problema de este señor? Ahora Ahora Amigos míos No tiene No tiene Que hacer ahí Entonces vamos a jugar al caballero ¿Para qué juega al caballero? Simple y sencillo El héroe recibe menos dos de daño Y tu es otro saliado Menos uno Y eso es Brutal y primordial ¿Vale? Ahora al caballero Vamos a hacer que impacte en un área gigante ¿Por qué? Porque todavía tenemos una vida más Una vida más Que no me esperaba conseguir Porque el rival ha ido El rival ha dicho Mira voy a hacer la jugada galaxia Y te voy a destruir Yo si pierdo esta partida Es para que me busquen Y me encuentren Bueno Tengo que decir Que lo que acaba de hacer ese señor También se considera Pecado En varios países Se tiene que considerar pecado Porque El verdugo Nos ha repartido Una somanta Que me han parecido 34 Entonces Cuidadito El verdugo ¿Qué hace? Vamos a leerla Súper Lanza a los enemigos Más lejanos Claro Es que el más lejano Es la princesa Clara Y concisamente Vamos a ponerle bloqueo Yo diría Y la princesa Le vamos a poner más daño Vamos a darle más daño A la princesita ¿Vale? Entonces Si yo No muevo Es que no debería mover Tengo que dejarlo así Chicos Tenemos que dejarlo así Último round Le juega al verdugo La última habilidad No le teme A la muerte La muerte Es el amigo De este jugador Ya juega su ulti Necesito que ¡Uy! Que bien ha hecho El stun El megacaballero La La mosquetera Perfecto Perfectísimo Y nos llevamos La primera partida Mister Papus Nos llevamos La primera partidita Segunda partida Contra nuestra Bueno ya sé Que sepáis Ya está Se ha acabado Se ha acabado la partida Nos va a jugar El escudito Mi gente Y nos va a destruir Sin ningún tipo De piedad Pero Pero Nos ha puesto Una casillita De curación Bastante linda Y traviesa Da igual El tío Ahora se va a poner Un escudo delante Así Además el escudo Así de grande Y va a decir Ven a por mí Con la cara Con la cara destapada Míralo Ahí está No me lo puedo creer No me lo puedo creer A propósito Que os parece El festival de luces Os gusta Os llama la atención Bueno yo Lo pregunto Porque bueno Aquí estamos No ha estado mal No ha estado mal La verdad El rival Mientras se ha gastado Cero de elixir Ha dicho La vida La vida a veces Tiene estos Estos golpes Voy a jugar Por aquí Sin duda Sin duda alguna Y voy a jugar Al señor Mega caballero A ver No por nada Sino porque Esta ronda En realidad Ya está Estaba perdida Antes de empezar Ay Porque Soy positivo No hemos perdido todavía No me veas llorar Soy positivo Sé que el equipo Puede funcionar Realmente bien Tenemos Tres arqueros Y dos reales El rival Ha confiado Demasiado Diría yo Demasiado En que Iba a poder Entonces El rival Pierde esta ronda Yo creo que aquí El rival Ha sido un poquito Un poquito Tontillo Tengo que decir Y Y de momento Yo diría que De momento Voy a jugar La mosquetera ¿Vale? ¿Por qué? Porque aquí el rival Tiene 21 de elixir ¿Cuál es el tema Que nos encontramos? Puedo mover a la reina Para cubrir alguna unidad O puedo moverla Después adelante Pero no sabemos Qué versión está jugando El rival ¿Cuál es el problema Número dos? Aunque tengamos un caballero El rival Lo primero que va a hacer Es mejorar Su escudo ¿Vale? Para curarlo Para que regenere Tres puntos de vida Por segundo A ambas unidades Que me parece Una auténtica Locura Pero Pero un locurote ¿No lo ha mejorado? Así vaya que no lo ha mejorado Volgame Válgame Era para decirle Pero bro ¿Tú sabes quién soy yo? Vale La invisibilidad Ha estado bastante bien De hecho nos permite Nos permite Ganar una segunda rondita Holy moly Ok Nada que comentar aquí Nos Nos permitimos Soñar ¿Vale chicos? Nos permitimos Soñar Entonces Cuidadito aquí Porque tenemos A un arquero mágico Molestando Y en la siguiente ronda Tendremos que mover las cosas Pero Amigos Vamos a infligir Por aquí Y vamos a darle A esto a turdir En un área Gigante Todavía no le doy bloqueo ¿Por qué? Porque de nuevo Tenemos Nueve delixir En el siguiente turno Que van a hacer Para esas dos unidades Y mover a la reina arquera A uno de los lados Muy bien Estamos Importante Muy Vale Es decir Juega una versión de pícaros Para hacer más daño Eso me parece Totalmente correcto La princesa Que acaba de lanzar Una ulti Triunfal Pero Pero no tenemos poder Creo yo No tenemos poder La ulti hubiese sido Espectacular Te lo digo Y te lo garantizo Te lo digo Y te lo garantizo Vale Vamos Vamos a hacer cositas Por aquí Chicos Vamos a hacer cositas Quiero Jugar con mi melocotonero Eso lo primero de todo Entonces Voy a mover Al caballero Para que golpea ahí Eso Para empezar Como te he dicho Antes Y yo creo Que una princesa Aquí va a ser clave Puede que la haya liado Y la clave Fuera el mosquetero El mosquetero Por la cara La nueva unidad Liqueada Por Samuel y Malimón Vale Fíjate Su Su minero Que va ahí A atacar Como me esperaba El arquerito mágico Se ha entretenido Jugamos la invisibilidad Ahora Vale Perfecto La invisibilidad Que Vale Eso no me lo he visto venir Y creo que eso Se ha llevado la partida El jugador No me lo puedo creer No sé que ha pasado Pero ha implosionado La arquera Bueno Tenemos a Dark Panda Jugando una Luchadora real Que está muy bien saberlo La verdad Está bien conocerlo Yo voy a salir Bastante agresivo Podría salir O puedo salir Un poquito menos agresivo Y salir Con dos tiradores Y un mega caballero Para bloquear ¿No? Madre mía El rival Que sale Con la última Mejora Sin ningún Tipo De duda No sé Si nos llega A matar A la primera Unidad Pero Holy Moly Roly Soly Trolly Porque Esto significa Que desde Primera ronda Ya busca El exterminar Lo bueno Es que nuestro Mega caballero Va a bloquear Los primeros Golpecitos Eso Si me agrada Bastante Entonces Voy a jugar A la princesa Desde ya Pero desde Desde yaita Porque tenemos Que intentar Que las habilidades De la princesa Vayan A por su unidad Entonces Aquí cosas Pasas Pasas Cosas Vale Sale la Aldeana Por ahí Que no hay ningún Problema A ver si el mega caballero Puedo tunear La habilidad de la princesa Es muy importante La primera que se lleva La segunda que se lleva Yo diría que esto Se lo lleva el rival Con un más Cuatro De daño Wow Esto Estos son problemas Mi gente Y además Está jugando al minero Madre Que rico eso Muy rico Tengo que Tengo que admitirle Muy rico nudo Eso en realidad Si No vamos a hacer Nada más Vamos a aguantarnos Porque puede que esto También se lo lleve El rival Y necesito jugar Al caballero Y necesito Al caballero Al príncipe Y mejorar al mega caballero Entonces Mejora por supuestísimo Al minerito Que ahí me da un poquito igual Porque no llega a tocar A la princesa No llega a jugar La ulti Vale Se vuelven invisibles Las que se tienen que volver invisibles Y Segunda rondita Que nos llevamos Muy apretados Pero el rival Ya lleva un más 6 de daño Cuál es La cosita que me preocupa Al rival Le faltan Dos minis Por jugar Cuidadito Que eso puede ser Bastante clave Juego esto Única Y exclusivamente Junto al daño De la princesa Que es lo que me vuelo Que va a tener Un montapuerquito Que va a colocar Entre el señuelo Y la trampa Y eso puede ser Una buena manera De llevarse la ronda Si lo colocara Al lado De Ahí Increíble Bueno Lo ha colocado Para mi gusto Mal Porque Habiéndolo colocado En medio Yo no podía Hacerle nada De counter Entonces No he entendido Del todo La jugada Del rival Y no nos hemos Llevado Esto Di milagro Cuidadito Porque esta siguiente Ronda Va a ser Bastante clave Que va a ocurrir Aquí A no ser Que el rival Haga un Omega predict Que ese montapuerquito Ya no nos va A molestar Eso es Muy importante Muy 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 Importante Entonces Necesito que el Mega caballero Tenga más vida Vamos a hacer que esto Impacte o aturda más No estoy seguro Vamos a hacer que esto Impacte en un área más grande Porque es la última El rival está jugando una versión De luchadora real Con 5 Sinergias Podríamos probarlo un día El rival tiene más 9 de daño Por suerte tenemos 10 segunditos de bloqueo Que eso está muy bien Nos da los turnitos Que necesitamos Aguanta un poquito más Aturdimos En un área Omega extensa Eso me parece Brutalísimo Lo que acaba de pasar Creo que tenemos Una ligerísima oportunidad La ulti de la princesa Es Go Y nos llevamos Esta tercera Partidita No Si al final Va a ser meta Esto y todo Una última Una última Última Ronda Amigos Tenemos un problema Tenemos un big problema Porque el tema aquí El tema aquí va a ser candente Cuanto menos candente Vale Pues salimos así Por el hecho De que jugar mega caballero No me terminaba de convencer En primera ronda Puede que hubiese sido ideal Pero salir con más tiradores Y con una mosqueterita Activando su super Ahora mismo A ese peca También me hace bastante ilusión Aunque ese peca Me va a borrar De la faz de la tierra Tío el pica El pica Que me da 12 de daño Es un tema Es un tema Bastante fresco Igualmente Es un tema fresco Es un tema fresco Todo el mundo calladito Nos la ha pegado Nos la ha pegado Y no hay nada Que rechistar Gente Siguiente turno Nos gana Y mejoramos Reina Y princesa Y me tengo que quitar A esa boxeadora Ya de ya Si consigo pegarla No, no lo consigo Uy, lo ha pegado justito Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien No me puedes ganar Es decir, por probabilidad Si tú me ganas esto Yo voy a por ti Con la cara destapada Vale Cuidadito aquí Mejoro a mi reina arquera Y todo el mundo Tranquilito Todo el mundo Además Ya he visto que la boxeadora Va por ese Mega caballero Con que Yo me quedo quietecito Dos princesas No me interesan Para el siguiente turno Pero esto puede que Si me interese Entonces Esperamos Lo que tenga que ocurrir Ocurrirá El rival se gasta Los doce de elixir Y aquí nosotros Jugamos lo siguiente Mejora a mega caballero Lo primero Para aguantar Los diez segundos Mientras la La boxeadora de batalla Nos va a lanzar Una ulti Que vamos a ver Estrellitas Chiribitas Y limoncitas Por suerte El rival Le falta un contendiente Importante Que no se cual será Pero Puede que este jugando Una versión Que nos permita Soñar en la remontada Entonces Nos volvemos invisibles Que eso está muy bien El rival que no sabe Donde se viene Y nos llevamos Segunda Vamos que nos vamos Estoy muy contento El día de hoy Como lo podéis notar ¿No? Ok McKay Lemonsquay Juego bloqueo Veo tu bloqueo Y lo Mejoro A una reina Que hace Más daño Y todavía No sale Nuestra arma secreta El príncipe Todavía no sale Necesitamos saber Cuál es su último Contendiente Que yo creo que será O una aldeana Para dar más vida O un Monjecito Hace un 360 Y lo cambia Todo No he entendido El porqué Pero me parece Maravilloso Porque el bloqueo Se lo está tragando Todo Esto es maravilloso ¿Vale? ¿Vale? La invisibilidad Un poquito Un poquito más de invisibilidad Perfecto La ulti de la princesa Que sale No he conseguido Hacerle daño Suficiente ¿Sabéis por qué es esto? Por la mejora De contendientes Que está Tobroken Vale Ok 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 Esto se llama Zarkort Gain Así que Eso por ahí La boxeadora Se va a dormir ¿Vale? Mis amigos Aunque también Nos podemos quitar Al pequita Pero si lo hiciéramos La boxeadora Nos explicaría Cómo se juega Y ahora Chicos La clave Va a ser La anticuración La anticuración De verdad Creo que va a ser Clave Con la quemadura ¿Vale? Son 6 segundos Es decir Esto es cada 4 Nos quitamos Al menos Una cura Y además Tenemos los 4 reales Chicos Holy moly Por favor Yo voy a mirar arriba Y voy a decir Clan mini Si me estás viendo Esta partida Hay que ganarla Jugamos la antiquemadura ¿Vale? La princesa Que no va a llegar A final de turno La princesa Que puede jugar A una última La princesa La princesa Bro Oh my Got it Oh my Got it No Si este es el equipo Ya definitivo De ojos azules Y encima Dos misioncitas Para llevarnos a casa ¿Todavía no? Vale Pues ahora sí Dos misioncitas Para llevarnos a casa Ahora sí Que si marca 47 Gozándomelo Buah Muy divertido La verdad Está bastante roto Yo creo que esto puede ser Competitivo La único La princesa Si no tienes princesa Puedes meter un verdugo Incluso plantearte Un arquero mágico El resto Se consiguen Bastante Easy pieces Así que Dime en los comentarios Que opinas Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye